Hola mi público bello, que tengan un bendecido día. Aquí estamos con el primer video y por supuesto el primer análisis de la semana. Como ustedes bien pudieron observar, últimamente me he desligado de los análisis, me he desatendido totalmente de lo que pasa con frecuencia en la aldea El Jabalí y con los canales existentes de dicha aldea. Pues últimamente ustedes se han podido dar cuenta que he entrado de lleno a hacer un contenido distinto, un contenido que entretiene a más de una persona con el fin también de robar una sonrisa. Y pues como les he avisado con anterioridad, el por qué mi decisión. Pues mi gente hermosa, tal vez suba análisis respecto a ciertas cosas, pero de una vez les anticipo. Subiré análisis, pero junto con ellos subiré pues videos distintos que nos sacan de nuestra zona de confort. En el caso mío que cuando grabo suelo grabar solamente de un ángulo, pues quiero hacer algo distinto, algo entretenido, algo que no solo disfrute hacerlo yo, sino que a la vez logre con mi contenido divertir y desestresar a más de un suscriptor. Y si se preguntan por qué estoy regresando, tal vez no del lleno, pero estoy regresando a los análisis, pues como siempre he dicho, como creadores de contenido siempre debemos tomar en cuenta la petición del público. El público es el que decide qué contenido quiere ver y qué contenido simplemente ignorar. Y en mi caso siempre he preguntado qué contenido les gustaría ver. Y la respuesta de mis seguidores es, pues quieren seguir viendo análisis. Y como creadora del contenido y el nicho del canal, pues yo debo acoplarme a lo que pide mi público. Pero, como vuelvo a repetirles, trataré de hacerlo, pero no dedicarme de lleno como lo he hecho anteriormente. Lo haré, pero en mis análisis también observarán un cambio rotundo. Ya no les traeré ni clips ni imágenes. Entonces, como les dije en varios videos atrás, como en mí en vivo el día de anoche, pues las políticas cada vez están más estrictas de la plataforma. Y hay cosas que uno hace sin conocer si está bien o está mal lo que está haciendo uno. Y la verdad, hacía yo cosas que no me estaba dando cuenta que las estaba haciendo mal. Y la verdad es que para tener mi canal con la cantidad de seguidores como tengo hoy en día, me ha llevado un largo trabajo. Y créanme que de la noche a la mañana un canal no se viraliza, no logra la cantidad de audiencia que uno desea conseguir para lograr todo lo que yo he logrado hasta el día de hoy. Así que, mi gente hermosa, si ustedes disfrutan mi análisis de cada situación que yo analizo de antemano, les agradezco mucho por confiar en mí, por creer en mí también, por siempre estar ahí y darme palabras de aliento cuando yo lo he necesitado. Pues en esta oportunidad, mi gente hermosa, estuve analizando la controversia entre Crisenta y Araceli. Como bien saben, pues hace un par de días atrás, uno de los canales que le pertenecen a Romario subió un par de videos en donde Griselda pues va a encarar a Araceli y pedirle que deje ya de masticarla, de sacarla en conversaciones, de que si tiene algún problema que se lo dijera en la cara. Pues mi gente bella, la controversia entre estas dos ex-cuncuñas, si es que pues Griselda sí se separó de Julio, pues esta controversia no ha iniciado desde hace poco. La controversia entre ellas ya lleva tiempos. Si es posible, ya pasaron dos, tres años de que ellas pues comenzaron con esa riña de que yo te llevo, yo te traigo y así. El detonante del porqué Griselda, pues de una u otra forma está decepcionada de Araceli es porque Araceli estuvo con el que en aquel entonces era el marido de Griselda, que en este caso es Julio. Y aunque Araceli no supiera de la existencia de Griselda, sea como sea, pues le hizo caso a Julio. Y tal vez Griselda no quiera entender ese punto, pero quien debía respetarla era Julio, porque él era el que sabía que ya tenía esposa, que ya estaba en camino su primer hijo. Él era quien debía respetar. Pero con eso no vamos a santificar lo que hace Araceli. Araceli todo lo que hace, lo hace hecho pensado. Ella no es una chiquilla que no sabe lo que está haciendo, qué es lo que habla. Ella sabe perfectamente que, pues, el hablar de más acarrean grandes consecuencias, positivas o negativas. Si Araceli y Griselda se siguen tirando los trapitos sucios, no llegarán a nada bueno. No arreglarán sus indiferencias en lo absoluto. Porque lo que han hecho ambas solamente termina perjudicando a ambas. Si Griselda ha hecho cosas que le perjudican, pues ella sabe por qué las hace. Y si Araceli sabe que lo que la Griselda habla de ella no está bien, pues en vez de atacarla por medio de videos, ¿por qué no arreglarlo? Así como ahorita cuando la Griselda llegó a la casa, yo una vez hubiese aprovechado, hubiese dicho, mire, esto me enoja de usted, esto me molesta, y esto y esto. Hablando se entiende la gente. No hay necesidad de llegar a los gritos ni a los golpes. El problema de una persona que sabe que actuó mal es de que cuando llega la persona a la que atacó, ¿cuál es su defensa? Gritar, no dejar hablar, o simplemente reírse, o a la vez hacerse para atrás y no admitir lo que habló. Pero otra cosa que para mí debería de tomarlo en cuenta Griselda es que si ella sabe que todo lo que Araceli ha hablado de ella pues no es lo que realmente ha sucedido, simplemente hacer lo que toda persona inteligente puede llegar a hacer que es poner un alto, no darle más vuelo a la enlacha, no dar más cuerdas, simplemente decir mira, estás hablando de más y eso simple y sencillamente se puede convertir en una demanda por difamación. Una persona que sabe que no debe nada no teme nada. Una persona que sabe lo que habló como en el caso de ambas que se han tirado chicletas por doquier, si ambas saben que lo que hablaron en su momento de una en contra de la otra es lo real, pues la otra persona se sabe perfectamente que lo que la otra habló es así, no debería enojarse. Si Araceli habló de Griselda y sabe perfectamente que lo que habló pues ha sido así que ella no le ha puesto patas y cabeza a lo que habló, simplemente admitir que lo hizo y decirle en qué momento cuándo cómo lo hizo y que el porqué el argumento del porqué abrió la boca y dijo ciertas cosas y Griselda se sabe que son inventos pues es defenderse de la manera más inteligente no buscando agredirla ni verbal ni físicamente porque como vuelvo a repetir la gente tiene el don de la inteligencia de la comprensión y hablando pueden llegar a solucionar la controversia sin la necesidad de llegar a golpes a gritos entre tantas cosas así que qué opinan ustedes creen que ambas se tiran porque realmente ambas no aceptan que una esté superándose más que la otra o qué cuál es el punto cuál es el fin de la riña entre ellas si aunque una quiera decir que es distinta a la otra de una u otra forma ambas terminan siendo igual porque sin controversias ellas no llamarán la atención así que espero la opinión de ustedes espero no haberles faltado el respeto con este análisis nos vemos en la próxima próxima